¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Un aire fresco. San Juan es referente nacional en capacitación de policías ciclistas. Instructores de la división dictan una especialización que ha tenido buena repercusión incluso fuera de las fronteras del país. Con talento y esfuerzo. El Precompra Cultural ya benefició a 127 hacedores sanjuaninos con una inversión de 12 millones de pesos. El programa apunta a reforzar la comercialización de bienes y servicios culturales. Inspirado en el tiempo. A través del diseño y la innovación buscan revalorizar el patrimonio cultural representado en los oficios. Se trata de un proyecto para resguardar la identidad artesanal. Podio San Juanino. Martín Perrón y Valentina Frías lograron medalla de bronce en el Sudamericano Juvenil de Aguas Abiertas. La competencia se disputó en Lima, Perú y los sanjuaninos demostraron su potencial. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Polián vean resguardar el mundo. Les tres años de ad пережión. Sólo y los sanjuaninosbo está en contacto con Mragón Juvenil de Aguas Abiertas.